¿Cómo andan amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Nos encontramos acá, perdón la despreligidad, pero esto es de último momento, así que hay que hacerlo así, como de lugar. Aparte estoy con mis hijos, escuchan ruidos, son mis hijos, por todo lo que es el escándalo de Marcelo Coraza. Lo legal y lo estrictamente del policial, ya todos lo sabemos, está detenido, interviene la justicia, bueno, a causa durísima, ley todo, digamos, por lo menos en las partes policiales es muy muy contundente y cruda. Y bueno, hay cuatro personas detenidas, es una red que trabajaba en diferentes partes del país, bueno, eso es todo lo policial y judicial y demás. Ahora, la pregunta que nos hacemos a horas a horas de la gala es, ¿qué va a hacer Telefe al respecto? Digo esto porque no es una decisión que Telefe pueda tomarla en soledad, digo porque el canal depende de una productora, de Paramount, y Paramount Argentina responde a una central. Esa central es Paramount, Estados Unidos. Estamos hablando de temas de este estilo, ¿no? A ver, si Coraza hubiera salido de Gran Mar, chocaba y pasaba un incidente y iba en cara, no sé, no habría que consultarlo. Pero algo tan delicado, que es muy duro, muy contundente, tiene que ser por lo menos consultado con, digamos, la casa matriz de Paramount que está en Estados Unidos. Por ahora se relajan dos posibilidades. La primera, placa negra con explicación de lo que pasó y la posición de Telefe. Y por el otro lado, después la explicación muy breve de Santiago del Moro. Están trabajando a contrarreloj los abogados de Telefe. Falta poco para las 22 horas. Trabajan a contrarreloj para ver cómo van a plantear el tema. Es un tema muy difícil y que te puede costar muchísimo. Estamos hablando de un programa que le devolvió mucho rating a la televisión. Tres meses seguido ha encendido en aumento, lo que no pasa hace un montón. Más de 20 puntos, pico de 24. Bueno, es una locura. El programa que metió de vuelta a la familia a la televisión y pasa todo esto. Santiago del Moro por estas horas se está llegando al canal ya para tener una reunión. Seguramente hay grupos de WhatsApp donde incluso está, no está del Moro, pero hay grupos de WhatsApp de productor. No está Coraza, si era productor del programa. Y se está debatiendo por estas horas qué hacer. Es un tema muy delicado. El canal tiene miedo de que se queme un poco el formato, de que haya un apagón, como pasó con los hoteles famosos y en un caso muy duro también como que denuncia Flor Moyano. Bueno, esa es la preocupación del canal. ¿Cómo plantearlo para no generar un repudio y un apagón absoluto a Gran Hermano? ¿No? Un programa que, reiteramos, le devolvió el rating a la televisión y es el bastión que tiene Telefe. Obviamente justo a días de la final viene a pasar esto, que es tremendo, un escándalo. Se reforzó la seguridad, hay, digamos, más presencia policial por la zona, hay mucha preocupación y hay reuniones a contrarreloj para definir esto. Después de la situación policial y legal de Coraza, bueno, ya la están viendo en todos los canales de noticias, no hace falta por ahí que yo les explique. Se va a definir también por estas horas, veremos si él va a tener la defensa de los abogados de Telefe o de sus abogados. Para mí los abogados de Telefe se van a interiorizar en la situación y después cada uno lo resolverá por su cuenta. Un escándalo nunca antes visto en Gran Hermano y que lo toca de costado porque Coraza, la función de Marcelo Coraza era recibir a los chicos que salían de la casa. Veremos a ver cómo se define esto, la verdad que es un tema muy, muy delicado que hay que tratar con mucho cuidado. Así que desde acá te quise contar cuál sería la postura de Telefe y veremos qué pasa y qué resuelve la justicia con Marcelo Coraza. Chau.